¿Cuál fue el cambio de la línea de 4? Un centro que creo que impactó en oír, que sacó bien al Tamirano. Y nosotros tuvimos varias salidas muy rápidas en las cuales no definimos bien, no apuramos, nos metimos en los hay, pero que tuvimos la oportunidad como para aumentar la marca 2. Creo que a lo largo de los 90 hicimos un partido muy correcto, ¿sí? Terminamos con, como digo siempre y marco siempre, con nueve jugadores del club dentro del campo y bloqueamos y anulamos completamente al rival, ¿sí? Desde todos los aspectos no pudo rompernos ni por afuera ni por adentro, más allá de que entraron jugadores importantes como Richa López, como Triberio, ¿sí? Pero estuvimos muy firmes y cuando pudimos jugar, cuando pudimos obtener espacios y manejar la pelota, creo que lo hicimos muy correctamente. ¿Qué sentís? ¿Qué cambió Banfield de la derrota contra River al partido de hoy frente a Racing? ¿Qué, desde tu visión? Contra River tuvimos un partido en el cual íbamos ganando, ¿sí? El rival nos empata más allá de que manejaba la pelota lejos de nuestro arco, nos empata en la pelota parada, ¿sí? Se pone ganando 2 a 1, tuvimos oportunidad al comienzo del segundo tiempo de emparejar el partido, una pelota de Darío que sale por arriba y que le impacta a la altura del penal, ¿sí? Y después cometimos un penal, un apresuramiento en una jugada que era, entre comillas, intrascendente y eso definió el partido, yo creo que el partido siempre va a filo, tuvo a tiro, tuvo varias oportunidades de gol y eso demuestra que, más allá de que tenemos un equipo como yo siempre marco y no me dejo llevar por resultados, que tenemos un equipo en formación, un equipo que se está, que está tomando forma, que se fueron 5 titulares del equipo base del torneo pasado, sí, más allá de que se fueron 8 o 9, se fueron 5 que eran base todos los domingos y jugaban y algunos recambios, los chicos que van entrando o los jugadores que van entrando en determinadas posiciones lo van haciendo correctamente, lo vamos afianzando y de esa manera en el conocimiento del día a día, en el trabajo del día a día, fortalecemos lo que hace el equipo dentro del campo, ¿no? Julio, algo que hablábamos el jueves, se confirmó hoy, ¿no? y seguís con esa racha de cortar justamente rachas negativas para Banfield, después de 9 años... Los jugadores cortaron la racha de 9 años y ustedes me marcaban el día jueves en la chargita que tuvimos post-entrenamiento, me marcaban que hacía mucho tiempo que Banfield, 9 años, que Banfield no le ganaba a Racing en esta cancha, así que le agradecemos a los jugadores, todo el esfuerzo y a la gente, el acompañamiento que nos hace permanentemente para que los jugadores también se sientan seguros y firmes y acompañados este buen resultado, nos vuelve a posicionar bien ahí con los grupos en 3 partidos, sumar 6 puntos haber jugado contra 2 equipos grandes y un equipo como Belgrano que en los otros 2 partidos sumó de 3 también o sea que el único partido que perdió fue nuestro, creo que nos vamos enfrentando con buenos equipos y vamos saliendo adelante con el funcionamiento del equipo Se puede decir que Racing, como acostumbramos a decir, ¿no? que jugó como un equipo alternativo porque no son la mayoría... ¿Alternativo? Claro, porque no son la mayoría virtuales Si Barwin y Barwin que lo compraron 4 millones y medio de euros, alternativo, mamita Claro, pero te iba a decir que finalmente Banfield también casi termina jugando con un equipo alternativo porque sacas a 3 jugadores de experiencia importantes para el equipo, juegan 3 jóvenes... Nosotros tenemos, yo creo que Piyu, Torzilvieri, Grimi, el mismo Barbieri, el arquero, González, Meli son jugadores alternativos, son titulares en cualquier equipo el mismo Ibarwin, el mismo Noir, Ganoir se fue cuando Fardazin era titular en nuestro equipo entonces, no era un equipo alternativo, era un equipo lleno de profesionales que tiene muchísimo recorrido y que supimos bloquear, que supimos manejar en los tiempos después seguramente a lo largo de los 90 hay espacios de tiempo donde el rival también juega y supimos bloquearlo y supimos contrarrestar esa intención de manejo que tenían yo recalco siempre la entrada de los chicos porque lo vamos fortaleciendo Linares creo que es su tercer partido, Álvarez es su segundo o tercer partido Es por la primera que tiene continuidad de juego en cuanto a jugando de lateral entonces como que vamos fortaleciendo algunos jugadores jóvenes que son y serán parte de este plantel esperemos poder seguir en este camino cuando ese camino es acompañado de buenos resultados todos nos ponemos contentos y el trabajo es mucho más ameno